¿Cómo se ha desarrollado la provincia por cuencas? Las propuestas que ya se han venido trabajando con el tiempo, pero todo lleva sus tiempos en los distintos estamentos, ya sea en lo público o en lo privado. Así que hoy estemos en condiciones de hablar de tener la firme decisión del gobierno de empezar a trabajar la provincia a través de las cuencas, empezar a regionalizar la provincia a través de cuencas y no hablar quizás de consorcios camineros, de regionales, de consorcios canaleros, de consorcios de conservación de manera aislada y empezar a hablar de una temática que creemos que se tienen que sentar en la mesa los tres consorcios, los tres órganos, junto con los privados, junto con los productores y empezar a manejar el problema que consideramos que realmente existe, el problema tanto de erosión como de manejo del agua, sobre todo en los campos que después terminan en los caminos, haciendo muchas veces los desastres que hemos visto en foto cuando tenemos eventos climáticos muy bruscos en muy poco tiempo y en donde no tenemos la infraestructura realizada dentro de los campos a nivel predial, llámese microembalsas, curvas de nivel, terrazas de absorción, que permitan retener el agua, permitan disminuir la velocidad del agua en los campos, llegando así con una virulencia a los caminos que hacen los eventos como hemos visto y la foto y la destrucción que genera eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la provincia es extremadamente extensa y que tiene realidades geográficas muy distintas. No es lo mismo la zona nuestra, puntual esta de Río Cuarto, donde tenemos las sierras pegadas a la ciudad, donde tenés una diferencia métrica de las sierras hacia la ciudad de 200, 300 metros de altura de diferencia, eso te está marcando que tenemos pendientes muy pronunciadas de un lugar al otro. Entonces hace que el agua se comporte de determinadas maneras que no así en las zonas más bajas. De todas maneras, todo lo que pasa cuenca arriba termina repercutiendo y funcionalizando o trabajando o destruyendo aguas abajo y cuencas abajo. Por eso es que la idea de trabajar por cuencas y de dividir la provincia en cuencas es tener esta visión integrada del problema en donde se encaran los camineros, los canaleros y los de conservación la problemática de esa cuenca en conjunto.